Bueno, nos encontramos en el parque nuevo, en la parte de Curvas, detrás del barrio privado. Nos encontramos con un contenedor de la empresa Azenauer. Ahí se puede ver el número de teléfono, 154, 68, 92, 76. Un olor totalmente nauseagundo, repodrido esto. Ahí se pueden ver los gusanos, cómo están. Está lleno de bolsas. Yo diría que estos son restos de cerdo, ¿no? Por el pelaje, por el cuero que se puede apreciar. Una mosquería, una putrefacción inmunda. Así que, bueno, ahí está. Ya se comunicó ya a los directores y tomamos. Está totalmente podrido esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!